Música Dime que te sucedió, porque has estado llorando Debe haber una razón, que tus ojos se han nublado Si lloras por un amor, que tal vez te ha lastimado Quiero recordarte hoy, que Cristo sigue a tu lado Él no te abandona, a diario cuida de tu vida También su misericordia, te seguirá todos los días Por amor se llora, pero también hay alegría Cuando se aman dos personas, bueno es buscar a Dios de guía Música El amor, el amor es sufrido, el amor permanece también El amor no hace nada indebido, el amor nunca deja de ser Si en amor nos unimos, será maravilloso El fruto del Espíritu, es de amor pasigoso Y allá en Romanos 5, y es en el verso 8 Dice que Dios muestra su amor, para con nosotros El amor, el amor es sufrido, el amor permanece también El amor no hace nada indebido, el amor nunca deja de ser Y las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos Y las muchas aguas no podrán apagar el amor Deja que Cristo el Señor, sea quien dirija tu vida Él es nuestro ayudador, el que sana las heridas No importa tu condición, o la situación que vivas Dios mira ese corazón, y hace miles maravillas Él nos ha llamado, y nos amó desde el principio Y su amor fue derramado, en los que ya le hemos creído Qué bueno es amarnos, el amor también es benigno Cuando nos enamoramos, qué bello es ser correspondido El amor, el amor es sufrido, el amor permanece también El amor no hace nada indebido, el amor nunca deja de ser Si en amor nos unimos, será maravilloso El fruto del Espíritu, es de amor pasigoso Y allá en Romano 5, y es en el verso 8 Dice que Dios muestra su amor, para con nosotros El amor, el amor es sufrido, el amor permanece también El amor no hace nada indebido, el amor nunca deja de ser El amor, el amor es sufrido, el amor permanece también El amor no hace nada indebido, el amor nunca deja de ser El amor no hace nada indebido, el amor no hace nada indica El amor no hace nada indebido, el amor nunca deja de ser a Dios con todo mi corazón. Yo vine a alabar a Dios con todo mi corazón. Porque siento su presencia en mí, su presencia en mí y su gran amor. Porque siento su presencia en mí, su presencia en mí y su gran amor. Entrégale tu corazón a Cristo mi Salvador, para que sienta su presencia en ti, su presencia en ti y su gran amor. Para que sienta su presencia en ti, su presencia en ti y su gran amor. Y él dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió. ¿Dónde están dos o tres? Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con todo el corazón. Si el Espíritu de Dios se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder. Oye hermano, deja que se mueva con poder dentro de tu corazón. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con todo el corazón. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con todo el corazón. Demos gracias al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias por su amor, por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Música Música Yo quisiera que todo este mundo hoy fuera un jardín. Música Y quisiera que todos los niños puedan sonreír. Música Cuánto me duele mirar por las calles que van por ahí. Música Hoy solo observo rostro de criaturas que quieren decirme. Música ¿Dónde está aquel hombre que quiero decirle te amo papá? Música Yo lo busco en las calles pero no lo puedo encontrar. Música Yo no sé si tengo papá. Música ¿Dónde está esa madre que busco pero no la puedo encontrar? Música Yo quisiera abrazarla y decirle no me dejes más. Música Pero no, no la puedo encontrar. Música Hoy solo observo que por las calles caminan pidiendo. Lloran de hambre, de frío y de miedo porque perdieron su familia y su hogar. Música Que por amor hoy regresen a su hogar. Y aquellos niños que deambulan por las calles. Que no estén tristes y que ya no lloren más. Aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo Jehová te recogerá. Jehová te recogerá. Jehová te recogerá. Jehová te recogerá. Mi amor te recogerá Esta tierra está contaminada, ya perdió el valor Y es que toda la naturaleza dime del dolor Y se ha mezclado la sangre con llanto en nuestra nación Claman los niños y así van llorando, piden protección Ya no más, no quiero ver más asesinatos en nuestro país Hoy les pido a los que están armados no sigan así Porque al fin Dios nos ama en verdad Ya no más No quiero que se sigan matando los hombres así Es mejor habitar como hermanos antes de morir Y vivir sin ninguna maldad El Dios del cielo es quien puede restaurar la familia Desde el principio nos dio amor y vida Y es Jesucristo el príncipe de paz Hay un mensaje que yo quiero dejarles De corazón a toda la humanidad Especialmente le pido a muchos padres Que por amor hoy regresen a su hogar Y aquellos niños que deambulan por las calles Que no estén tristes y que ya no lloren más Aunque tu padre y tu madre te dejaren Contarles Jehová te recogerán 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, aleluya! Sigue cantando que la victoria es tuya ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, aleluya! Sigue cantando que la victoria es tuya Este gozo no va a parar, no va a parar Este gozo no va a parar, no va a parar Este gozo no va a parar Porque está dentro de mi corazón Y esta obra no va a caer, no va a caer Esta obra no va a caer, no va a caer Esta obra no va a caer Porque se encuentra en las manos de Dios Y en todo tiempo ¡Está siempre gozoso! Canta con gozo Canta con gozo Por la victoria Cristo el Rey de Gloria Está con nosotros Hay gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Pero vino Cristo el dador De la vida Y me dio el gozo Del que yo quería Pero vino Cristo el dador De la vida Y me dio el gozo Del que yo quería Oh gloria a Dios Oh aleluya Sigue cantando que la victoria es tuya Este gozo no va a parar Este gozo no va a parar, no va a parar Este gozo no va a parar, no va a parar Este gozo no va a parar No va a caer, y esta obra no va a caer Porque se encuentra en las manos de Dios No va a caer, y esta obra no va a caer Y esta obra no va a caer, y esta obra no va a caer Y esta obra no va a caer, y esta obra no va a caer que andaba perdida, por eso le alabo, con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Lo que esperan, lo que esperan en Jehová, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Señor Jesús, eres mi vida, Señor Jesús, eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, con el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Señor Jesús, eres mi vida. Debemos de seguir cantando, llenos de gozo sin tristeza, si por el llanto derramado, Dios nos dará la recompensa. También debemos de esforzarnos, así como hacen los atletas, que siguen luchando y luchando, hasta que llegan a la meta. También he sufrido mil veces, y también me ha tocado llorar, como el río caudaloso que crece, y se quiere salir del caudal. Los problemas son grandes crecientes, muchas veces nos quieren ahogar, pero Cristo siempre está presente, y Él nos da fuerzas para luchar. Que ese amor, nada puede separarnos, del amor, del amor de Jesucristo, porque Dios, porque Dios nos ha llamado, nos amó, nos amó desde el principio. Ni angustia, ni tribulación, ni persecuciones, nada nos podrá separar, el amor del Señor. Y nunca podrán evitar, que alabemos su nombre, nuestra vida segura está, nadie la encontrará, porque en Cristo se esconde. De ese amor, nada puede separarnos, del amor, del amor de Jesucristo, porque Dios, porque Dios nos ha llamado, nos amó, nos amó desde el principio. Música Música Nunca perdamos la esperanza, en esa gloria me libera, afirmemos nuestra confianza, en Cristo nuestra roca eterna, por todo a Dios démosle gracias. Música Así su palabra lo enseña, si en nuestra boca hay alabanza, Cristo destruye las cadenas, un ejemplo tenemos de Pablo, de ese hermano y gran siervo de Dios, que muchas veces fue encarcelado, y vivía dando gracias a Dios. Música Música De ese amor, nada puede separarnos, del amor, del amor de Jesucristo, porque Dios, porque Dios nos ha llamado, nos amó, nos amó desde el principio. Música 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 Y nunca podrán evitar, que alabemos su nombre, nuestra vida seguro está, nadie la encontrará, porque en Cristo se esconde, de ese amor, nada puede separarnos, del amor, del amor de Jesucristo, porque Dios, porque Dios nos ha llamado, nos amó, nos amó desde el principio. Música Música Aquel que en la cruz murió, nunca cometió pecados, Música 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 de Jesucristo, hoy los cojos se van danzando, aquí hay un Cristo vivo que se está moviendo y trajo aceite fresco para ungir la iglesia, por eso es que los demonios se van huyendo, el enemigo no resiste su presencia, en el nombre de Jesucristo, los hogares son restaurados, en el nombre de Jesucristo, siguen ocurriendo milagros. ¡Suscríbete al canal! Le doy gracias a mi Dios, porque Él es bueno conmigo, me ha dado su gran amor, de Él estoy agradecido, a su propio enemigo, para salvar a los perdidos, y en su sangre derramó, derrotando al enemigo. Y en el nombre de Jesucristo, se doblará toda rodilla, que los que están en los abismos, aquí en la tierra y allá arriba, yo creo en ese Cristo vivo, que le dio a aquel ciego la vista, le dijo a un leproso se limpió, y la lepra se fue enseguida. Y en el nombre de Jesucristo, hoy los enfermos son sanados, en el nombre de Jesucristo, los ciegos ven y están danzando, en el nombre de Jesucristo, vemos a los judos hablando, y en el nombre de Jesucristo, ahora muchos son liberados, aquí hay un Cristo vivo, que se está moviendo, y trajo aceite fresco para ungir la iglesia, por eso es que los demonios se van huyendo, el enemigo no resiste su presencia, y en el nombre de Jesucristo, los hogares son restaurados, en el nombre de Jesucristo, siguen ocurriendo milagros, en el nombre de Jesucristo, ahora muchos son liberados, en el nombre de Jesucristo, los ciegos ven y están danzando. Jesucristo, los ciegos ven y están danzando. En el nombre de Jesucristo, los cielos ven y están danzando. Sé que para mí, sé que eres tú mi Dios. Sí, ahora mi vida vive escondida en ti, un redimido soy, inagotable y tan inmenso es tu amor, sé que no tiene fin. Sí, enviaste al dulce hermoso consolador, Y está dentro de mí Eres como el agua de verano Que regresa en tiempo malo a regar la tierra De igual forma llegaste a mi vida Desierta por el pecado y la hiciste bella Nunca olvidaré aquel bello día En que llegaste a mi vida Quien lo creyera Por eso ahora canto agradecido Ya mi vida no es verano Es primavera La primavera trajiste a mi vida Cuando yo andaba solo en el desierto Tú rescataste mi alma perdida Oh mi Jesús, cuánto te lo agradezco Me acostumbraste a depender De ti Y no lo puedo negar Sí, hasta en mis sueños también cuidas de mí Es una realidad La relación que construimos tú y yo No podrán destruir Sí, el gran amor que ahora existe entre los dos Jamás podrá morir Eres como el agua de verano Que regresa en tiempo malo a regar la tierra De igual forma De igual forma llegaste a mi vida Desierta por el pecado y la hiciste bella Nunca olvidaré aquel bello día En que llegaste a mi vida Quien lo creyera Por eso ahora canto agradecido Ya mi vida no es verano Es primavera La primavera trajiste a mi vida Cuando yo andaba solo en el desierto Tú rescataste mi alma perdida Oh mi Jesús, cuánto te lo agradezco Tú rescataste mi alma perdida Oh mi Jesús, cuánto te lo agradezco ¡Suscríbete al canal! No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada, ni con ejército Es con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército Es con su santo espíritu Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Y los enfermos se sanarán Con su santo espíritu Con su santo espíritu Cuando el pueblo alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la bendición Se siente la bendición Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Siento el fuego del Espíritu Santo Yo sé que está a tu lado También está a mi lado Porque me está tocando El Espíritu de Dios Yo sé que está huyendo Yo sé que está huyendo Porque me está tocando Aquí se está moviendo El Espíritu de Dios 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 Pensando ayer en ti Pensando ayer en ti Compuse esta canción Porque escuché decir Que grande es tu aflicción Quizás por tu sufrir No encuentras solución Y en vez de sonreír Lloras por tu dolor Pero hay alguien Que quiere ayudarte El que pagó el precio Por tu vida Y aunque tu problema Y aunque tu problema sea gigante Él te salva Y no hay quien se lo impida El amor que nos brinda Es tan grande Y es tan puro Que no se termina Lo más bello Mi Dios quiere darte Y una hermosa mansión Allá arriba El que sanó El que sanó a la mujer Del flujo de sangre Él es el mismo De quien yo te estoy hablando El que multiplicó Los peces y los panes Sanó a una multitud Y sigue haciendo milagros El que multiplicó Los peces y los panes Sanó a una multitud Y sigue haciendo milagros Entrégale tu vida al Señor Porque Él sufrió Fue por ti y por mí Gramarle a Él Que Él oye tu voz Su gran amor También es por ti Con el cual El que se convirtió El que se convirtió Y su gran amor En la multitud Esa es la misma De la multitud Y la muerte En la multitud Y la resta Dada Pon tu confianza en Dios, y Él te protegerá Olvida ya el temor, espera y Él hará Dale tu corazón, que Él te quiere ayudar De paz gozo y amor, Jesús te llenará Recordemos lo que escribió Pablo, en la carta a los filipenses Está firmes en el Señor amado, regocijaos en el Señor siempre Nunca digas que Dios te ha olvidado, aunque así lo haya hecho mucha gente Nuestra vida se encuentra en sus manos, Él es fiel y su amor permanece El que sanó a la mujer del flujo de sangre, Él es el mismo de quien yo te estoy hablando El que multiplicó los peces y los panes, sanó a una multitud y sigue haciendo milagros El que multiplicó los peces y los panes, sanó a una multitud y sigue haciendo milagros Entrégale tu vida al Señor, porque Él sufrió, fue por ti y por mí Gramarle a Él, que Él oye tu voz, su gran amor también es por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!